Una madre es la reina de una casa, una madre no se cansa, ni se aburre, ni se acuesta, aunque vuelva a la canta. Una madre, mira si es grande una madre, que te da todo lo que tiene y no sabe lo que vale. A tardía que la pierdes, de a que te diga madre, voy a hacerte una managuer, con tu nombre madre mía. Con tu nombre madre mía, pa' que el día de la madre se celebre en todos los días. Con tu nombre madre mía, pa' que el día de la madre se celebre en todos los días. Pa' que el día de la madre se celebre en todos los días.